Hoy las aventuras de Chia, Marshall se cae en la catarata. ¿Le podrás rescatar? ¡Pobrecito! Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Pobre Marshall! Como la patrulla ha probado el carnet de conducir, les he preparado una sorpresa especial. ¡Les voy a regalar estos supercoches! ¡Qué guay! ¡Ay, Ryder! ¿Qué es esto? ¡Solo una pasada, Ryder! ¡Venga, patrulla! ¡No tengáis miedo! ¡Ya sabéis conducir! Lo único que tenéis que recordar son las señales de tráfico. Así que... ¡Mucho cuidado! ¡Adelante! ¡Ey, guay! ¡Ey, este coche lleva radio! ¡Voy a poner música! ¡Qué guay esta música! ¡Pero qué está haciendo Marshall! ¡Se ha saltado un stop! ¡Ay, ay, ay! Esta es la señal de obras, pero no pasa nada, puedo seguir adelante. Ese ruido que es agua, tiene la música muy alta y no escucha nada. Marshall va para el puente roto. ¡Ahí va! ¿Qué significaba esta señal? ¿Vosotros lo sabéis, chicos? ¡Que pasa un tren! ¡Ah! ¡Tren con barrera! Entonces tendré que ir con cuidado. ¡Teníais razón, chicos! ¡Es una señal de tren con barrera! ¡Hasta que no pase el tren, no subirá la barrera y no podré pasar! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Oh, oh! Marshall se acerca el puente. ¡No sabe que está roto! ¡Ahí va! ¿Qué señal es esta? ¿Vosotros lo sabéis, chicos? ¡Un tren sin barrera! ¡Bah! ¡Me da igual! ¡Yo no sé la que es! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va muy deprisa! ¿De qué me ha ido, chicos? ¡Uf! ¡Socorro! ¡Pobrecito! ¡He recibido señal de socorro de Marshall! ¡No te preocupes! ¡Vamos para allá! A partir de ahora tendré que ir con cuidado. ¡Esta señal significa peligro! ¡Aquí no está! ¡Patrulla! ¡Le veo! ¡Ha caído por la cascada! ¡Está en los rápidos! ¡Se lo lleva a la corriente! ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¡Parrillo abajo! ¡Pobrecito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sólo veo el coche! ¿Dónde está Marshall? ¡Pobre Marshall! ¿Dónde estará? ¡Rider! ¡No lo vemos! ¡Por ahí baja el coche! ¡Rápido, patrulla! ¡Hay que atraparlo! ¿Qué podemos hacer? ¡Zuma! ¡Acompáñame! ¡Pondremos una red entre esas dos piedras! ¡Chase! ¡Es muy peligroso! ¡Vamos, patrulla! ¡De aquí ya está! ¡Y de aquí también! ¡Cuidado, chicos! ¡Hay mucho aire! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ya viene el coche! ¡Ahí está! ¡Prepárate! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Desde aquí veo a Marshall! ¡Vamos, Zuma! ¡Cuidado, chicos! ¡Chase! ¡Desde este lado no puedo alcanzarle! ¡No te preocupes, Zuma! ¡Iré yo solo! ¡Socorro! ¡Ya estoy aquí, Marshall! ¡Qué bien! ¡No te preocupes! ¡Te subiré con el gancho! ¡Corre! ¡Agárrate fuerte! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Chase! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Estás bien, Marshall? ¡Sí! ¡Muchas gracias, Chase! ¡Nunca más iré con la música tan alta! ¡Ya veis, chicos! ¡No pueden haber distracciones al volante! Si os ha gustado el vídeo, le tenéis que dar un me gusta muy grande, compartirlo con vuestros amigos y, sobre todo, ¡suscríbete al canal! ¡Es gratis! ¡Aventureros! Aquí va la pregunta, ¿qué forma tienen las señales de peligro? ¿Son redondas, cuadradas o en forma de triángulo? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Hoy, en las aventuras de Chía, un montón de saluditos. Y empezamos por Javier de España, Santiago Romero de Rusia, que vive en Moscú, Carlos de México, Sofía, Alan Meza de Argentina, Jorge, Alexis de 8 años, Daniel Felipe Zúñiga de Colombia, Michael, Alison de Costa Rica, Dorian de Guanajuato, Sebastián, Fabiola Chávez Rivas de Santa Tecla, Mateo Malagón, René de Panamá, Alan de México, Dylan, Lía, que dice que le encantan nuestros vídeos, muchos besitos para ti también, Brainer, Vanessa de Guadalajara, Abraham de Chihuahua, Saíd, Lucas de Argentina, Giovanni de México, Daniel, María Fernanda García Rodríguez, Dome, Angie Reynosa, Jocelyn de México, Diego, Remigia de Uruguay, Lourdes, Aranza de México, Fernanda Saray de Tres Añitos de Veracruz, y a los demás, no os preocupéis, os iremos saludando en los siguientes vídeos, eso sí, tenéis que suscribiros al canal y darle a la campanilla para no perderos ninguno, y os esperamos en el próximo, un besazo muy grande de parte de Chía. Las aventuras de Chía y el pollo lo cobra.